Programa patrocinado por Fajardo Energía, Embutido Sampari, Opticalia Trios, Electrodomésticos Balmes. Programa patrocinado por Fajardo Energía, Embutido Sampari, Embutido Sampari, Ed. Programa patrocinado por Fajardo Energía, 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 Embutido Sampari, Ed. Semana Santa 2021. Una Semana Santa que nos ha tenido confinadas las procesiones, que nos ha tenido confinadas las tamboradas. De alguna forma la hemos disfrutado y no ha sido otra que viajando por Ellín, buscando en Ellín, que se ha convertido en un museo gigante, hemos asistido a todos los templos de la ciudad. Hemos asistido al museo donde nos encontramos, museo de la Semana Santa. Hemos asistido también a algún colegio. En todos ellos habían imágenes, cofradías, hermandades de la Semana Santa de nuestra ciudad. Se las hemos mostrado los presidentes, los hermanos, los cofrades, nos han contado cómo funcionan, en qué situación se encuentran. Y para finalizar hoy, que es un día, sería un día muy feliz y lo es, ¿por qué no?, porque es el día de la resurrección. Ese, ¿por qué no?, es debido a las condiciones que estamos hablando, a que no las hemos disfrutado en la calle. Pero sí que estamos aquí, junto al resucitado, estamos aquí, junto a esta grandiosa imagen que nos da, todos los domingos de resurrección, aquella obra de Federico Cullao Valera. Se encuentra junto a nosotros José Antonio Palacios, que es el presidente, hermano mayor, del resucitado de Llin. José Antonio, buenas noches para los espectadores. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal ha transcurrido para ti, para vosotros, en definitiva, para los cofrades del resucitado esta Semana Santa? Hombre, yo creo que, como a todos, una Semana Santa muy diferente, porque no hemos podido salir a la calle, sencillamente. Sí es verdad que para nosotros, por lo menos, hemos podido estar en la calle y disfrutar esta Semana Santa de todas nuestras imágenes, de todos nuestros lugares emblemáticos, de poder pasear por el pueblo, dentro de lo posible, dentro de lo que cabe, disfrutar de todas ellas y solamente eso, no nos queda nada más por sentir mucho el no poder estar en la calle, que es nuestro anhelo, y escuchar nuestras tamboradas y hacer nuestras procesiones, y bueno, pues esperar a que podamos hacerlo, que yo tengo esperanza de que el año que viene sea totalmente diferente. José Antonio, dentro de lo que cabe y dentro de lo que dicen que no hay mal, que por bien no venga, y entonces, yo, otras, cuando se han suspendido las procesiones, las hemos visto porque han sido por lluvia, cuando hemos tenido recogimiento, no han salido de la parroquia, o se han hecho algunas especiales de salir aquí mismo donde nos encontramos, en la plaza de la iglesia, pero tú te imaginabas, ¿tú habías visto Egin de la forma que lo hemos visto, de ese trasiego de personas dando vueltas por nuestra ciudad en estos días? No, no, es que yo no me imaginaba, ni, bueno, y yo creo que prácticamente nadie nos podíamos imaginar lo que se nos venía encima, la pandemia que nos está azotando, vamos, yo creo que nadie se puede imaginar lo que es, y lo que es, en la situación en la que estamos. Pero, 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 ese trasiego de personas que, buscando, buscando el museo, buscando la imagen del paso gordo que lo tenemos ahí detrás de ti, el prendimiento, el gran resucitado, toda esa gente que ha ido y que ha venido, ¿a ti qué te ha parecido? Bueno, ha parecido fantástico, porque es que hemos tenido Semana Santa en la calle, Semana Santa de recogimiento, en todas las iglesias, en el museo, yo creo que el museo está precioso, es, vamos, es fantástico poder ir a la iglesia, a la ermita del Rosario, a la parroquia de la Asunción, aquí mismo, franciscanos, compañía María, capuchinos, en todos ellos, se respira Semana Santa. Algunos de vuestros compañeros, de los presidentes que nos han hablado, además, lo sabemos porque es muy fácil adivinarlo, habéis hecho un esfuerzo importante para que todas las imágenes estén a disposición de Jean, estén a disposición de la gente. ¿Tú repetirías esto? Más allá de que podamos salir a la calle, y ojalá que sea el año 2022, porque algunos presidentes nos comentan, nos han comentado y han dicho, Antonio, vamos a proponer que esto se vuelva a hacer durante un fin de semana, una semana, no lo sé. Claro, yo creo que esto es irrepetible. Esto se podría hacer fuera de lo que es nuestra propia Semana Santa. Ellos hablan durante la cuarema, sí. Sí, yo creo que sí, además sería bonito como ha sido este año, y no tan excepcional como ha sido este año, que es porque no podemos salir a la calle. Entonces, vamos, la pregunta es esa. ¿Sí merece la pena todo el trabajo que habéis hecho? Yo creo que sí merece la pena. Siempre estamos trabajando para esto y nos amoldamos a lo que tenemos. No podemos hacer otra cosa. La Sala de los Tronos, que además están aquí depositados tres grandísimas obras de Federico Cullao Valera. Defínenos, por favor, ¿cómo ves tú al resucitado? Hombre, yo lo he dicho siempre, cuando he hablado contigo, yo creo que resucitados como el de Jean, tiene que haber muy pocos en España. Es una obra grandiosa, magnífica, muy alta, cuando está en la calle impone muchísimo. Y yo creo que es una gran obra, dicha por él mismo, por el propio Cullao Valera. Él estaba entusiasmado por este resucitado que vino a Jean. Él mismo dijo que, entre comillas, que era el que más bonito le había quedado de los que había realizado. ¿En qué estado se encuentra ahora mismo la imagen? Bien, está bastante bien. Ya tiene algunos detalles, pero vamos, mínimos. Lo que es la escultura, la talla, está bastante bien. Se podría estar retocando, pero hoy por hoy no merece la pena. En cuanto a lo que es el trono, pues este año le hemos embellecido, hemos intentado mejorar los laterales con unos ángeles policromados que antes estaban con el mismo balniz propio del trono. Creemos que le hemos dado más resalto al trono y, por tanto, al grupo. Y, en fin, seguiremos trabajando para mejorarlo siempre, lo mejor que se pueda hacer. Sí, más vistosidades, de luego, si tiene. Además, ahí llama la atención, José Antonio, la hermandad, el trabajo que estáis haciendo. ¿Tenéis algún proyecto en Ciernes? En principio, seguir trabajando. No te puedo hablar de proyectos ciertos porque no hay nada cuajado en el sentido de hacer una cosa o hacer otra. Entonces, siempre hay muchas cosas que están en el aire. Sí, son muchas cosas las que nos quedan por hacer. Y, bueno, el tiempo lo dirá. ¿Y en cuanto a economía? El parón este que tenemos ya tres años y demás, ¿cómo os ha ido? Bueno, yo creo que la economía es la de siempre. Poco a poco hay mucha gente que sigue colaborando. Tampoco es lo que la gente se piensa, que como ya no tenemos gastos de flores y de bandas, la hermandad no necesita dinero. Siempre necesitamos dinero porque, mientras existan proyectos por hacer y cosas por hacer, siempre va a ser necesario una cantidad de dinero para poder realizarlos. José Antonio, a lo largo de esta semana, la Semana Santa, que se ha vivido intensa, pero de una forma distinta, cuando has llegado a casa por la noche, ¿has soñado con el año que viene, con alguna de las calles importantes por las que pasa la procesión? López del Oro, el Raval, ¿has soñado con algo de eso? Soñar no, pero hoy he estado ahí en el Raval y estaba viendo el reloj y estaba viendo la hora que salíamos del recinto ferial y en dónde podíamos estar a esa hora, en la subida. Y, bueno, en nuestro día nos hemos acordado del encuentro. Es lo que hay, no hay otra cosa, cada uno recordará lo suyo. Pero entonces sí lo has soñado, con los ojos abiertos, pero lo has soñado. Bueno, sí es soñarlo, es recordar. El encuentro también, el desear estar haciéndolo, no es... ¿La piñata también está aquí, muy cerquita de nosotros? No, esta no es la piñata. Esta puede ser una simulación, está muy bonito para el que venga de fuera, pero nuestra piñata, nuestro encuentro, nuestro silencio de tambores, con la multitud de personas que hay cuando realizamos el encuentro, eso no se puede, por mucho que se quiera, no se puede refrendar en una piñata aquí en el museo. Está bonita, está bonita. Eso está claro. Vamos a recordar, si te parece, que esta mañana a las 11 menos cuarto se comenzaba a tocar el tambor, 10 minutos, 10 minutos. A las 11 menos 5, los tamborileros, la Asociación de Peñas de Tamborileros, había pedido que se respetara ese silencio que se hace en el encuentro, previo al encuentro, que 5 minutos de silencio, y a partir de las 11, irrumpir de nuevo con los tambores. Pues ha resultado, se oían tambores en el horizonte de Llin, se oían, cuando han sido menos 5, han dejado de oírse, y con el campaneo de la torre de la parroquia, José Antonio, de nuevo han vuelto a sonar los tambores. Es lo que nos va en este pueblo, es lo que nos gusta, es nuestra ilusión y nuestra forma de vivir, nuestra tradición, sin más, no tiene más. Para finalizar, te pregunto, y gracias por atendernos, el museo, ¿qué te parece? Yo creo que ha quedado, este año ha quedado fantástico. La lástima es que, me da lástima que falten algunas piezas de conforme se inauguró, pero, por otra parte, yo creo que es un, si se mantiene, yo creo que es una obra para que la puedan ver todas las personas, tanto de Llin, como puedan venir de fuera, y vean lo que realmente tenemos en Semana Santa, que es una Semana Santa, grandiosa, y en este sentido, yo creo que sí merece lo de interés turístico internacional. Pues, José Antonio Palacios, presidente de la Hermandad, de la Cofradía del Cristo Resucitado, pues, enhorabuena, contigo, que finalizamos la ronda de grabar a los distintos presidentes y hermandades, os agradecemos que nos hayáis recibido con los brazos abiertos, hemos contado lo que habéis querido contar vosotros, y esperamos que el año que viene, que estemos en la calle, que estemos en la procesión, y que todos disfrutemos mucho. Estamos pasando en el tiempo y no en pandemias. Pues, muchísimas gracias. Continuamos con nuestra programación, que no deja de ser todavía, de Semana Santa. Gracias. 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 Pues ahora vamos a decirle adiós nosotros a la Semana Santa. Semana Santa 2021. La hemos trabajado intensamente. Hemos intentado hacer lo mejor que sabemos y lo mejor que podemos. Deseamos haber llegado hasta todos ustedes en casa. Desde aquí desde las puertas del Museo de la Semana Santa y el tambor Rafael Sánchez Hortelano nos queremos despedir porque hace unos días aquí comenzaba la asignadura de esta Semana Santa porque aún estando en Cuarema pues la Cuarema ha sido un tanto atípica. Donde comenzaba donde comenzaba la verdadera Semana Santa el ambiente donde se gestaba aquí en el museo el día 21 de marzo cuando fue inaugurado con la presencia del presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García Page. Entonces se gestó allí toda la alegría toda la fiesta que lleva la Semana Santa para nosotros para los sellineros tamboradas imágenes cofradías sentimiento de todo de todo lo que se puede vivir. Además que les voy a decir a ustedes si la conocen tan bien y tan fácil como nosotros. Que nos marchamos señoras y señores a lo largo de esta semana que viene me imagino que les vamos a repetir muchas cosas pero también volveremos con nuestra programación oficial. Volverán las noticias, volverán los programas que tenemos y volverá todo aquello que sea noticiable en nuestra ciudad. Muchísimas gracias, les agradecemos la atención que nos han prestado cuando nos han visto en muchísimos lugares que ustedes han hablado con nosotros y estamos contentos. Hemos trabajado muchísimo, hemos hecho un gran esfuerzo pero creo que ha merecido la pena. En el 2022 nos vemos el Domingo de Ramos aquí en la Plaza de la Iglesia pero entonces con la burrica de Víctor de los Ríos y todas las palmas y ramas de olivo al viento. ¡Feliz año!